El presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, reconoció que no cuentan con los recursos suficientes para atender los baches y calles destruidas tras las lluvias ocurridas en las últimas semanas. Villalobos dijo que ya se busca gestionar recursos ante la federación. Son en total seis proyectos los que se presentaron y de los cuales uno tiene mayor posibilidad de concretarse sobre un monto de 80 millones de pesos y el cual serviría para obra pública. Lógicamente son directamente para la reparación de calles. No tenemos los suficientes recursos para el tema de bacheo. Son asfaltos en caliente, son los que se requieren en la ciudad. No podemos meter asfaltos fríos por el declive que tiene la misma. Ustedes recordarán que me tocó estar al frente de esa área. La conozco perfectamente, la lluvia típica que se ha presentado no nada más en la zona de Cuernavaca, sino en toda la entidad y diferentes partes de la república, está deteriorando las arterias. No olvides darnos like en nuestra página oficial de Facebook, 24 Morelos. Búscanos en todas nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Sé parte de la comunidad 24 Morelos.